¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a las pantallas de Radio Televisión Marbella, bienvenidos a una nueva edición de la tertulia, en una semana en la que vamos a hablar de golf. Queda un año, o para ser más exactos, queda un poco menos de un año para que la Costa del Sol acoja la celebración de la Sol Hain Cup 2023. Es una cita importantísima, lo saben bien todos los aficionados al golf, y en este caso es tan importante que seguramente incluso los que no son aficionados también lo sepan. Bueno, pues hoy queremos hablar de la Sol Hain Cup, de su importancia como competición y de lo que va a deparar para una zona como la nuestra, para toda la Costa del Sol. De eso vamos a hablar en los próximos minutos, les voy a presentar ya a nuestros tres primeros invitados, a quienes nos acompañan en el día de hoy. Está con nosotros, por ejemplo, Pablo Mansilla, que es el presidente de la Real Federación Andaluza de Golf. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Roberto, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Está con nosotros también Ignacio del Cubillo, le conocen perfectamente, es el director del campo de golf de Guadalmina. Hola, ¿qué tal Ignacio? Muy buenas. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por llamarme. Y está con nosotros también Íñigo Aramburu, que es el director de Deportes & Business, que es la promotora de este torneo de la Sol Hain Cup, ni más ni menos. Hola Íñigo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos también. En unos momentos en los que suponemos que andas bastante liado, ¿no? Bueno, estamos liados, pero para nosotros es un privilegio poder contar a todos los marbellís lo que se nos viene encima, que es muy atractivo, la verdad. Pues voy a empezar con eso, ya que lo comentas. Voy a empezar con algo sencillo. Os voy a preguntar qué es la Sol Hain Cup. Quiero que me expliquéis por qué es tan importante, ya que hemos empezado así, hemos empezado hablando de su importancia, por qué es tan importante un torneo como este. Pablo. Bueno, fundamentalmente porque es el evento, probablemente el evento de deporte femenino más importante del mundo, que sea solo femenino. Y es, bueno, un enfrentamiento como la Ryder Cup es en hombres, es un enfrentamiento en mujeres de las mejores jugadoras europeas contra las mejores jugadoras americanas. Es sencillo, pero esto es como decir que si hablásemos de fútbol estaríamos hablando de un mundial o de una Eurocopa o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Estaríamos, vamos a ver, si fuese masculino, pues estaríamos a nivel de unos Juegos Olímpicos o de un Mundial de fútbol. En el femenino estaríamos al nivel, si hubiese unos Juegos Olímpicos o si hubiese unos Mundiales femeninos, pues estaríamos a ese nivel o más. Porque ahora mismo es bastante más conocido el deporte femenino, el gol femenino, que otros deportes en el mundo entero, ¿no? Es decir, comentábamos antes, Ignacio, que este es uno de esos torneos que, además, tenemos la oportunidad de vivir aquí, al lado de casa, que es una cosa que seguramente no se va a repetir. Es increíble. La verdad que la selección de una sede para un evento de estas características es un trabajo arduo, complicado, hay muchísimos intereses por medio y requiere, pues, no solamente de un entorno propicio, como es el caso de la Costa del Golf y de Costa del Sol, y estamos hablando de un campo como Finca Cortésín, que es un escenario maravilloso. Pero hace falta también que se involucren, pues, todos los factores como son las administraciones públicas, las federaciones, las empresas que arriesgan, que arriesgan mucho. Yo, Íñigo, en ese sentido, desde Porte & Business, es de verdad, es de agradecerle al esfuerzo que hacen, porque al fin y a la postre hay que presentar una candidatura, y una vez que se ha conseguido, una vez que se ha conseguido, ya empieza, pues, la cuenta atrás en todo. Tener la sede de la Solgen Cup 2023 en la Costa del Golf, en Finca Cortésín, en la Costa del Sol, porque realmente el mundo va a poner sus ojos nuevamente, igual que lo hizo en el 97, en una zona del Mediterráneo, en una zona del sur de Europa, un destino maravilloso donde vivir, donde disfrutar, y, bueno, la suerte que tenemos es poderlo ver tan fácilmente, porque cuando uno organiza, cuando se organiza un evento de unas características, ya puede ser como unos mundiales, y lo ve uno tan lejos, ¿no?, pues, dice, es que esto lo tenemos en el patio de atrás. O sea, es que, yo creo que he tardado de Guadalmina a Cortésín, tardado 18 o 20 minutos, porque voy por autopista, claro. A ver, Ignacio, ¿qué habéis hecho? Háblanos de esta bendita locura, ¿cómo ha sido posible que acabe un torneo como este en la Costa del Sol? Háblanos un poquito de los momentos previos, de todo lo que hemos vivido en meses anteriores hasta que se llegó a decidir que viniese a Finca Cortésín este torneo. Pues, bueno, las personas que tienes ahí acompañándote hoy tienen mucha culpa de todo esto, porque en Deportes y Business creímos, desde que conocimos el evento, que la Solgen Cup debería ir a la Costa del Sol. Hicimos un intento primero en el año 2009 para llevar la Solgen Cup de 2011. En ese concurso ganó Irlanda, hicimos un intento para 2015, ganó Alemania, hicimos un intento para el 2019 y ganó Escocia. Y en todo ese proceso, tras perder tantas candidaturas, pues aprendimos mucho, ¿no? Y digo que esas dos personas que tienes ahí tienen mucha culpa, pues porque la Solgen Cup del año 23 se forjó en muchos momentos y en muchas cabezas, pero se forjó en Guadalmina, en el Real Club de Golf que Ignacio dirige en el año 2017, con mucha culpa por parte de Pablo Mansilla, que fue un poco el que lanzó el anzuelo a las administraciones públicas para que se volviesen a comprometer una vez más a ir a por ello y a intentar... Ya me la había lanzado a ella de mí, ¿eh? Pero a ver, esto lo tenéis que explicar bien, porque aquel año 2017, ¿cómo es? ¿Tenéis una charla? ¿Empezáis a hablar? ¿Hablar? Bueno, yo voy a hacer una pequeña retrospectiva, que en el año 2009, que conseguí obtener el premio al mejor gerente de España, me preguntaron que qué reto deportivo querría yo organizar en Guadalmina, y yo siempre dije que Guadalmina Sur es un gran campo, pero sobre todo es un gran campo para torneos femeninos, para torneos de mujeres, porque es un campo que tiene la longitud correcta, que tiene espectáculos, etcétera, etcétera. Y bueno, eso se quedó ahí, hemos hecho infinidad de torneos amateurs de altísimo nivel, etcétera, etcétera, pero teníamos esa cosita. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en el año 2016 nos llegan Alicia y Ñigo y nos dicen, ¿estaríais interesados en acoger el Open de España femenino? Digo, el Open de España femenino, es la prueba que nos gusta a nosotros, es una prueba femenina. Y además venía del año anterior, había sido en Aloa y había sido una cosa maravillosa. Entonces, teníamos además un factor que nos obligaba a tener que decir que sí. Primero, que era el primer torneo después de la remodelación en el año 2002 del Campo Sur, y por lo tanto era poner a prueba un torneo como este. Y segundo, que teníamos a una de nuestras jugadoras que se había criado en San Pedro, en Marbella, aunque ha estado por muchos campos y ha estado por muchos sitios, que era a Zahara. Entonces, convencemos a la Junta Directiva, convencemos a todo el que había que convencer, y nos embarcamos en ese sueño, porque la verdad que fue un sueño en todos los sentidos. Pusimos todo nuestro esfuerzo, el club se volcó hasta decir basta, hicimos esfuerzos económicos, de preparación, etc., y tuvimos una recompensa maravillosa. Y es que el tiempo acompañó, fue el mes de septiembre, un tiempo fenomenal, el campo estaba en unas condiciones maravillosas, y a Zahara se salió. Hizo 21 verdis, ganó el torneo, se tiró, pegó un chapuzón en la piscina. Según me decía Íñigo, se había calculado unas 34.000 personas entre todos los días del Open de España de 2017, que son cifras que para el circuito femenino entonces eran enormes. Claro, a partir de ese momento, la Costa del Sol se da cuenta de que el gol femenino tiene tirón en la Costa del Sol, y que por lo tanto se puede aspirar a metas más altas. ¿Qué es lo que ocurre? Que tres años después volvemos a organizar el Open de España femenino en el 2020, pero ya se había iniciado una carrera, que creo que eran cinco Opens y una Solgen, ¿no? Ese era el reto, organizar cinco Opens de España en la Costa del Sol. Sí, básicamente ser el centro del deporte, del gol femenino mundial. Es que ya que está aquí Pablo y también a Íñigo, no sé hasta qué punto el organizar torneos como ese, como ese Open de España femenino, que se ha venido celebrando además en sucesivas ediciones, en Marbella o muy cerca de Marbella, pues también ha dado un espaldarazo, ha mostrado esa capacidad organizativa, entiendo, ¿no? Sí, es que básicamente el proyecto era ese, así lo planteamos, efectivamente nace en 2017 desde la mano del presidente de la Diputación de Málaga en ese momento, que era Elia Fondodo, pues bueno, nos puso a trabajar a todos, Íñigo fue el que vino con la idea inicial, Íñigo tiró muchísimo del carro, vamos, Deporti, Íñigo y Alicia, que es la presidenta de Deporti Business, ellos tiraron mucho del carro, pero tiró también mucho la Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de Marbella tiró muchísimo, la Mancomunidad de Municipios, el Ayuntamiento de Benavís y después ya pues se unieron con la Junta de Andalucía, por supuesto, que también entró desde un principio, cuando estaba mandando el SOE en ese momento, después cambió a PP con Ciudadanos y también se, vamos, lo tomaron con mucha ilusión, el objetivo es, somos el centro del golf femenino mundial y queremos seguir siéndolo muchos años. Hemos sabido ver bien lo que significa, un poco entre todos, y que todo el mundo esté en ese barco. Íñigo, ya que estás con nosotros, yo quería preguntarte cómo va a ser este año que nos queda, menos de un año ya, porque entiendo que relajado no va a ser, ¿no? Bueno, va a ser muy apasionante, tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros, porque nos estamos jugando el prestigio de Marbella, de la Costa del Sol, de Andalucía y de toda España, es un evento de tamaño mundial, como ha dicho Pablo Mansilla, y vamos a trabajar muy duro, vamos a hacer todo lo posible para que la experiencia de los visitantes, de los escutadores, de los aficionados al golf a través de la tele sea muy especial. El evento va a ser realmente diferente, va a ser la primera vez que la Solgen Cup se juega en el sur de Europa, la gente va a tener las dos manos disponibles para aplaudir, cosa que en Escocia y por ahí no ha sucedido, y vamos a meter mucho ruido, además va a haber una importancia muy grande de la cultura andaluza, de la cultura gastronómica española, va a ser divertidísimo y se va a vivir esta Solgen como se vive en Andalucía, con mucha alegría, con mucha fiesta, con mucho ruido, y de cada turismo pues con muchísimos visitantes de todo el mundo, realmente van a venir muchísimos americanos, muchos extranjeros, y la verdad que va a ser la gran fiesta del golf femenino a nivel mundial, y que va a marcar un antes y un después, como ya lo hizo la Ryder Cup en Valderrama, y esta va a ser otra vez un detonante muy importante para todos. Es un año apasionante sin duda el que tenemos por delante. Ignacio, que se le está pasando por la cabeza ahora al director del campo de Finca Cortesín, tú que seguro que lo conoces bien y que conoces esa sensación de tener que organizar un torneo importante. Lo primero que me descubro, porque es un profesional como la Copa de un Pino, que está a todos los detalles, y que por supuesto ha arropado y ha amparado por el equipo directivo de Finca Cortesín, pero ahora mismo está como la frase aquella famosa del presidente de los Estados Unidos, no es lo que puedas hacer tu país por ti, sino lo que tú puedas hacer por tu país, pues exactamente igual. Ahora mismo es que necesitáis que hagamos que lo vamos a hacer, pedid por esa boca. Entonces, medios tienen capacidad, tienen asesoramiento, experiencia y un entorno maravilloso. El otro día se hizo la inauguración del hoyo 1, lo cual ya te está diciendo que no sé que se estén cuidando los detalles, es que se están mimando los detalles, porque hacer un hoyo 1 que, dependiendo de cómo vaya el tema, tires a green directamente, que sí, que te puedes ir al agua, pero vamos, que puedes tirar a green, eso en una competición, pues de este, bueno, must play, que ahora lo explicará Pablo mucho mejor, por el formato y todo lo demás, pero es fantástico. Y decirle que cuenta con el apoyo de todos los compañeros, de todos los clubes de gol, de todas las directivas, de todos los aficionados. Me consta que el club de embajadoras de la Solgen Cup es un club variopinto, pero que realmente está ya haciendo más ruido que, vamos, esto es una verbena, y que todos los clubes y todos los aficionados de la Costa del Sol estamos deseando y contando los días para atrás. Ahora en la segunda parte vamos a hablar con una de las embajadoras de la Solgen, vamos a hablar también con una golfista, vamos a hablar de muchas cosas, pero aprovechando que está Pablo aquí, quiero preguntarle por qué espera, qué significa esto para la práctica del golf en Andalucía, porque es un reclamo enorme, antes de empezar la grabación estábamos hablando, todos aquí contamos ya unos cuantos años, estábamos hablando de aquella Ryder Cup del 97, que quien más quien menos la recuerda, lo que significó, que va a significar esta Solgen para la práctica del deporte después, para la práctica del golf a nivel normal en Andalucía. Claro, es que tiene dos vertientes, al final hacer una Solgen Cup en la Costa del Sol tiene una vertiente turística, o el golf en general en la Costa del Sol, una vertiente turística y una vertiente deportiva, la vertiente turística está clara, hicimos una Ryder Cup hace 25 años y todavía vivimos de los éxitos de esa Ryder Cup, pero tenemos que ponernos otra vez en la mente de, sobre todo esos americanos o asiáticos, que nos van a ver en esa Solgen. De punto de vista deportivo, el golf, a pesar de que en Andalucía es el primer deporte por número de federados femeninos, tenemos más de 12.000 jugadoras de golf aquí en Andalucía, tenemos solo un 27% de jugadores de nuestros federados, solo el 27% son mujeres, y digo solo, a pesar de que sea muy elevado, en comparación con otros deportes. ¿Qué queremos? Queremos que haya muchas más mujeres jugando al golf, y esto lo tiene que conseguir, y tenemos que tener muchas más niñas y chicas jóvenes metiéndose en el golf y que lleguemos a ser, bueno, pues el gran deporte femenino. Y Diego, entiendo que desde vuestra posición organizadora, es algo que también tenéis muy en cuenta, es decir, no solo durante la celebración del torneo, sino en todos los momentos previos, se trata de darle un empujón al golf como el que se le dio hace 25 años, ¿no? Claro, por supuesto, y para eso estamos haciendo muchas acciones con las embajadoras, como ha mencionado Ignacio, y también con los niños. El otro día en Marbella, bueno, que Marbella realmente va a ser el epicentro de la Solginka, porque la Fan Zone se va a celebrar en Marbella, la ceremonia de apertura se va a celebrar en Marbella, y todas las noches va a haber un montón de actividades en Marbella y alrededor de los campos de gol de Marbella, ¿no? El otro día hicimos en Puerto Banús una representación de que faltaba un año, con 365 niños, que queremos al final que toda la comunidad, toda la zona, todo el área de influencia de Marbella forme parte de esto, ¿no? Y eso empieza en los niños, llega a los padres y a todos los aficionados, incluso a los que no juegan al golf, pues ese es el momento ideal, porque la gente alrededor de Marbella, los pocos que no juegan o que no entienden de golf, tienen la oportunidad de ver el mejor torneo del mundo y decir, oye, vamos a acercarnos a eso porque está sonando mucho, ¿no? Y pensamos que va a ser un momento en el que la gente va a comenzar a jugar al golf. Jon Ram es quien es porque su padre le llevó a la Ryder Cup, y esas cosas van a suceder también, y dentro de muchos años veremos un legado que deja este evento, pues no solo en Andalucía, también en España. Ese va a ser un ejercicio muy curioso, ¿eh? Imaginar entre el público que veamos en esta Solheim si ahí no vamos a tener un futuro campeón o campeona dentro de unos años, que seguramente alguno habrá. Eso es lo que el otro día, pues todo este trabajo y esfuerzo de difusión y de promoción de este evento, pues los creativos ponen, están poniendo también mucho de su parte, y el anuncio que sale promoviendo la Solheim Cup es una niña que termina diciendo, quiero jugar la Solheim Cup, o sea, y a lo mejor tiene 13 años o 14 años, pero lo acabarás jugando, por supuesto. Y en el equipo de la Solheim, que creo que son, ¿cuántas son? Son 12 jugadoras, 8 van seleccionadas y otras 4 van a dedo. De momento, todavía falta tiempo, de momento no hay ninguna española, pero ahí yo creo que nosotros tenemos que aparecer. Tenemos que soñar con 3, tenemos que soñar con 3. A ver, venga, en lo deportivo, soñemos con esas 3, que creo que están un poco en la mente de todos. A Zahara tiene que estar, sí o sí, a Zahara estará jugando, y si no estará de vicecapitana, seguro, pero yo espero que esté jugando, porque además será un punto muy importante, una base importantísima para el equipo. Estará Carlota, y bueno, y tendremos alguna más por ahí que está luchando, mira, tenemos a Ana Peláez, que era amateur hace nada, y sin embargo ahora mismo está a la séptima de los rankings europeos. Bueno, se está acercando, y tiene calidad, y bueno, ellas tres nos pueden dar la victoria. Acompañadas de todos esos espectadores que vamos a tener espoleados por las embajadoras, que son unas máquinas, y importa muchísimo, efectivamente el factor público importa muchísimo en esta competición. Desde luego que sí. Ignacio, como director de un campo de golf, te quería preguntar, porque además tienes mucha experiencia en eso, ¿cómo es el, si es que lo hay, cómo es el perfil del jugador de golf, el que va a tu campo de golf a jugar? No sé si es algo que haya evolucionado, Carl, me has puesto una cara de que difícil, hay un poco de todo. ¿Es así? Exactamente, porque, a ver, haciendo una división muy somera sobre las distintas alternativas, los campos de golf pueden ser sociales o pueden ser comerciales, partiendo de la base de que el campo comercial es aquel que, de alguna forma, atrae a público a diario y tiene mucha rotación, y entonces pues tiene que tener mucho dinamismo en su oferta, una calidad muy competitiva, porque al fin y al cabo hay que conquistar al jugador todos los días. Y además intenta que luego te ponga en tu agenda como que va a volver otra vez, en lo cual la reiteración. Y el club social es un club donde se unen muchas personas que tienen una forma de ser, una forma de comportarse, un cierto estilo parecido y que buscan afinidades. Y esas personas, pues lo primero es que son residentes o, si no son residentes en la zona, pues viven en España o viven cerca y pueden venir en un número de ocasiones a lo largo del año que les hace decir, este es el sitio donde yo quiero, pues por cosas como, es que me ponen el café como a mí me gusta y no tengo ni que pedirlo. Entro en la cafetería y directamente sé que me lo dan cortito con leche fría, ¿vale? Y entonces esos socios, esos jugadores habituales, pues son también muy exigentes, porque todos los días están enfrentándose con la realidad de lo que es el mantenimiento del servicio, la atención, y hay veces que se hace bien, otras veces se hace un poquito menos bien, y entonces es diferente. Pero, en cualquier caso, en ambos casos, son unos obsesos de meter la bolita en el agujero y tienen además un factor denominado, un común denominador, que es que le gusta hacerlo en menos de cuatro brazos. Yo no lo entiendo, si estás disfrutando del campo, estás disfrutando de la naturaleza, ¿por qué tanta brisa? ¿Dónde va a ir? ¿Dónde va a ir que vas a estar mejor? Pero sí que es verdad que has hecho una pregunta interesante, porque muchas personas que no están metidas en el mundo del golf ven el estereotipo de jugador de golf, que es una clase alta o clase media. No, Andalucía es la prueba de que al golf juega todo el mundo. Todo el mundo, que se puede jugar perfectamente. Y puedes ir a un club de golf donde te puede costar mucho dinero jugar al golf, y puedes ir a un club de golf donde te cuesta muy poco dinero jugar al golf. Igual que puedes tener una bicicleta que cueste 5.000 euros, o puedes tener una bicicleta que vale 100. Pues aquí lo mismo, en el golf los palos valen unos mucho, otros menos, los campos valen unos mucho, otros menos, pero en todos vas a disfrutar, y ya te digo que en Andalucía es la prueba de que se puede jugar al golf con muy poco dinero y con mucho dinero, pero todos podemos jugar al golf. Y que además hay una cosa también importante, y es que la atracción que genera el golf en cualquier estrato y en cualquier edad hace que no tienes por qué ser hijo o nieto de alguien que ha jugado al golf. En Guadalmina tenemos el ejemplo clarísimo, no me voy a poner aquí a decir nombres, pero tenemos ejemplos de hijos de personas que no saben ni coger un palo, y que son unos auténticos monstruos que juegan al golf y además de todas las edades. Bueno, Pepe, el padre de Azahara, yo creo que no ha jugado, no había jugado, no ha jugado al golf en su vida. No, ni se lo va a jugar ya, ya ha tenido una de las estrellas. Nunca es tarde, que es otra de las ventajas del golf, que nunca es tarde. Sí, pero tampoco, tampoco, porque yo recuerdo que cuando Azahara era una micurria, que estaba por allí por Guadalmina, además que había que preguntarle, porque tenía el pelo muy corto y no se sabía, y le preguntábamos a él, ¿pero tus padres juegan? Y dice, no, mis padres no juegan, pero a mí me gusta. Y entonces ellos se iban por las tardes allí, se quedaban viéndola, la llevaban. Eso sí, no he visto unos padres mejores a la hora de decir, encargaos vosotros. Eso de la, perdón, la madre Pantoja, no. Ellos eran muy de dejar. No estaban encima. No, no estaban encima. Y ahora pues tenemos a Juanito, Juanito Macías, que es un fenómeno. El otro día me enteré, le pregunté a los padres de Samuel Love, con 13 años, que digo, ¿qué hándiga tiene ya? Y dice, cero con uno. Entonces, la verdad es que es muy bonito ver cómo la juventud se anima, se aficiona, y que además el golf, una vez que te pones al tí de salida, se iguala a todo el mundo. Es el campo, el campo es el que te pone a prueba. Íñigo, ya que estás con nosotros, lo último antes de despedirte, antes de parar esta primera parte. Hablábamos antes del esfuerzo conjunto de administraciones, bueno, de administraciones, de organizadores, de federación, de muchísima gente, para que el torneo fuera posible. Pero te quiero preguntar por la respuesta, por parte del aficionado, la respuesta del mundo del golf, la que estáis notando. Falta todavía un año, supongo que esto irá encrechendo poquito a poco, pero lo que ya habéis visto, ¿estáis satisfechos de la respuesta que se está dando a la organización? Bueno, estamos absolutamente sorprendidos, porque, como tú bien has dicho, esto no solo es un ejemplo, que yo no conozco otro igual, de conjunción entre la administración pública y la empresa privada, remando todos en la misma dirección, y Pablo ya lo ha comentado, con diferentes signos políticos, que todavía son diferentes signos políticos, pero todos están alineados en la misma dirección. No solo, o sea, también están todos los campos de golf de la Costa del Sol volcados con el evento, a través de sus embajadores, a través de sus golfistas, sino los aficionados. O sea, si me preguntas, hemos vendido ya 20.000 entradas para la Sol Finca, y falta un año, y yo en mi cabeza muchas veces pienso, yo nunca me he comprado con un año antes de hacer una entrada, para nada, para ninguna cosa. Y haber vendido 20.000, pues la verdad es que estamos realmente sorprendidos del respaldo de las administraciones, del respaldo de las empresas, del respaldo de la industria del golf, sobre todo en Andalucía, que está volcada con el evento, con nosotros, y por supuesto la federación, especialmente el presidente Pablo Mancilla, que nos ha ayudado muchísimo en todo el proceso a llegar hasta aquí, y también en este camino de los Open de España, y de todo esto que estamos contando, ¿no? Y se nos ha olvidado también hablar de la Junior Solgen Cup, que se va a jugar el lunes y martes de la misma semana de la Solgen, en la Zagaleta, en Benavís, y que es una competición súper interesante, porque en la última edición, en el equipo europeo, había 11 jugadoras de 12, que anteriormente habían participado en la Junior Solgen Cup, es decir, es una plataforma, si tú juegas la Junior Solgen Cup, muy probablemente vas a ser una gran estrella del golf, ¿no? Y tenemos el privilegio también de poder ver, en directo, en Benavís, en este caso, la Zagaleta, ver a las futuras estrellas del mundo del golf, tanto americanas como europeas, ¿no? Y todo esto, pues es, la verdad es que es divertidísimo. Íñigo, tú que sabes que eres un cúmulo de información, ¿sabes si Ana Peláez ha jugado en la Junior Solgen Cup? Sí, 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 claro, va a jugar. Pues ya está, ya está, ya está. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Si ha jugado la Junior Solgen Cup, ya tiene los deberes hechos. Íñigo, por cierto, 20.000 entradas, decías, entiendo que de muchos lugares distintos del mundo, habrá muchas entradas vendidas en España, pero también en otros lugares del mundo, ¿no? No te lo puedes imaginar. Lugares tan peregrinos como Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Argentina, Japón, Corea, China, y bueno, sobre todo Reino Unido. Reino Unido, Irlanda, suman más del 50%, un poquito más del 50% han venido de ese destino, y muchos americanos, muchísimos americanos. Estamos pensando que podrían venir entre 6.000 y 10.000 americanos, que es realmente, bueno, es una cifra récord para la sociedad, nunca han ido tantos, y a estas alturas se han vendido tantas entradas en Estados Unidos como todos los que fueron a Glyn Eagles en 2019. Con lo cual, el éxito del evento, en ese sentido, va a estar garantizado en cuanto a público, en cuanto a ambiente en el campo, y bueno, va a ser un difícil. Y esperemos que en cuanto a victoria europea. Ahí está claro con quién vamos, ¿no? Eso es un reto que podemos pasar a la historia, porque sería la primera vez que el equipo europeo gana tres veces seguidas. Nunca se ha producido, nunca se había ganado tres veces, y estoy convencido que el año que viene lo vamos a conseguir, y de esa forma ya le vamos a poner una guindita, y si puede ser azar a Muñoz metiendo el último pat de la victoria, pues eso ya... Nada, nada. No hay mejor... No hay mejor manera... Allí medio campo, ¿no? No hay mejor manera para... De momento para poner el punto y aparte en esta primera parte del programa. Seguiríamos hablando muchísimo tiempo, lamentablemente nos quedamos sin él, pero yo os agradezco a todos, Pablo, Ignacio, Íñigo, os agradezco a todos que hayáis estado con nosotros en esta primera parte de Tertulia aquí en Radio Televisión Marbella. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias a vosotros por dejarnos hablar de lo que más nos gusta. Bueno, y lo que nos queda, el añito que nos queda. Seguro que seguiremos hablando muy pronto. Muchísimas gracias a los tres, Íñigo, muchas gracias. Muchas gracias a tu disposición cuando queráis. Hacemos una breve pausa aquí en la Tertulia en Radio Televisión Marbella. No se marchen, porque en un momento seguimos hablando de golf, de esta Solgen Cup en particular y de golf en general. Hasta ahora mismo. Segunda parte de Tertulia aquí en Radio Televisión Marbella en el día de hoy hablando de la importancia de un torneo como la Solgen Cup para la Costa del Sol y hablando de golf en general, que es un deporte especialmente importante en nuestra zona. Les voy a presentar a quienes nos acompañan en esta segunda parte de programa. Está con nosotros Monse de San Francisco, que es una de las embajadoras de la Solgen Cup 2023 y que además es la directora de una revista que se llama Ladies in Golf, que es un proyecto apasionante. Yo creo que nos hable también un poquito de eso. Hola, Monse, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Está también con nosotros Manuel Martín, que es el director del campo de golf de San Pedro de Alcántara, que siempre acude a nuestra llamada. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por llamarme, porque siempre es un momento para poder hablar del golf y del club de golf San Pedro. Por supuesto. Me dices director, pero hago las veces de director, soy presidente y algunas veces también de empleado. Eres todo y hasta juegas, o sea que de todo un poquito. Sí, sí. Bueno, y está con nosotros también Laura Gómez, que es golfista de aquí, de San Pedro Alcántara. Y claro, hablar de la Solgen sin hablar con jugadoras, pues como que no. Y nos apetecía mucho hablar con ella. Hola, Laura, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Te vemos a través de internet porque estás por aquí cerquita, pero no podías estar con nosotros. Estás compitiendo, ¿verdad? Sí, acabo de terminar la jornada y no me daba tiempo llegar a mi casa. Bueno, pues muchísimas gracias por el esfuerzo, por acompañarnos unos minutitos para hablar de golf. Yo empezaba la primera parte del programa preguntándole a nuestros invitados que me contestaran una pregunta sencilla y voy a empezar con la misma pregunta. Puede parecer muy básica, pero quiero que me habléis de la Solgen Cup. ¿Qué es la Solgen Cup y por qué es tan importante? Cada uno, desde un punto de vista de más diferente. Monse, ¿por qué es tan importante un torneo como este? Bueno, porque es el torneo deportivo más femenino más importante del año. Creo que es una razón de peso. Igual que todo el mundo conoce la Raider, que es uno de los grandes eventos deportivos, la Solgen Cup es con la misma filosofía, es decir, un equipo europeo que se enfrenta contra un equipo americano y que se juega cada dos años en un campo, unas veces en Estados Unidos y unas veces en el continente europeo. Tenemos la suerte de que, bueno, que es aquí, que es en la Costa del Sol y que, bueno, ¿qué te puedo decir de la Solgen? Que se paraliza el país de Estados Unidos para ver ese torneo. Se piden vacaciones, están pendientes de la televisión y no solo Estados Unidos, todo el campo, todo lo que nos van a abrir hacia Asia y yo creo que de repente va a haber un antes y un después, igual que hubo en la Raider cuando vino aquí en el 97 a Valderrama porque la Solgen va a hacer que muchísima gente ponga los ojos en la Costa del Sol y se dé cuenta de los maravillosos campos que tenemos de la calidad y de lo que hay además alrededor del mundo del golf que no lo hay en otros sitios. Manolo, supongo que para un director de campo de golf, además de un campo de golf que está muy enfocado a la base, a crear a futuros jugadores y jugadoras de golf, el que se celebre una competición como esta aquí, ¿cómo lo vivís? Pues nosotros estamos viviendo con mucha alegría, con mucha ilusión porque la escuela de golf que tenemos, escuela de golf básica pero con más de 90 niños y de que de ahí han salido figuras que van a participar entre las 12 mejores jugadoras de Europa, una de ellas como es Azar Muñoz y en reserva porque se necesitarán más de 12, tenemos a nuestra Laura Gómez, tenemos también a la niña Noemi Jiménez que también han pasado, ellas de pequeños, como todos los pequeños de la zona de la Costa del Sol, San Pedro, Marbella, Estepona, pues la única escuela que lleva años y años y años funcionando para los niños y hacer jugadores ha sido la escuela de San Pedro en la cual el padre de Laura ha sido un introductor, empezó allí jugando de niño y terminó siendo uno de los mejores profesores que hemos tenido y hoy es el profesor de la Federación Andaluza de Gol y de Guadalmina. Así tengo todos mis niños muy ilusionados, llevé el día que hicieron el torneo de Gol Tirar la Bola en Puerto Banu, llevé más del 50% de los niños de nuestra academia, vinieron con mucha ilusión, continúan con sus camisetas puestas que van a los días de entrenamiento y pido que ellos estén en ese torneo entre Europa y Estados Unidos. ¿Qué se puede decir que son? No voy a comparar con el fútbol, pero sí cuando juegan dos de los principales equipos de España pues vamos a estar. Y con mucha ilusión tenemos y hoy me dicen vamos a ganar, vamos a ganar. Es decir, Estados Unidos la vamos a dejar ahora perder porque vamos a estar en nuestra casa y con el apoyo que vamos a tener. Y Laura, tú como jugadora se está todo el mundo ilusionado, además entiendo que con mentalidad competitiva para una jugadora la posibilidad de tener la Sol Gen Cup aquí al lado de su casa de poder competir por estar en esa Sol Gen Cup tiene que ser una sensación única. Sí, es la primera vez que la Sol Gen Cup viene a España y que lo hagan tan cerca de casa es algo increíble, es algo que toda niña que empieza a jugar al golf sueña con jugar este torneo, es el único torneo que tenemos que es por equipos, normalmente el deporte del golf es muy individual y que tengas la oportunidad de poder jugar con un equipo es algo único, entonces todas queremos clasificarnos y somos muy competitivas y siempre queremos ganar a Estados Unidos y que se haga en España, bueno, nos tendremos al lado para poder ir siempre. Laura, por cierto, estamos en el mes de octubre pero háblanos un poquito de tu temporada porque ha habido un poquito de todo, has tenido victorias en Galicia, has hecho ellos en uno, has hecho un poquito de todo, ¿cómo está siendo el año? Sí, el año es bastante bueno, mejor de lo que he tenido estos últimos, es mi tercer año en el circuito Europeo y la verdad es que contenta, he tenido muchos torneos seguidos, esta era mi semana libre después de seis torneos y preparándome para el siguiente que sería en India, pero sí, destaco la victoria en Galicia, también un top 5 en República Checa y uno y en uno en Alemania. Bueno, pues no está nada mal ni muchísimo menos, Laura, bueno, Laura sería una niña o casi ni habría nacido en aquel 97 en el que la Raider nos visitó pero hablamos en la primera parte del programa de la repercusión de aquella competición que todavía se nota en el día de hoy, entiendo que mediáticamente también, Monse, esto es lo comparable, aquella Raider del 97 que es lo que esperáis de esta Solheim una vez que pase, es decir, ¿qué va a pasar en los años posteriores? Bueno, primero, y eso está clarísimo, es como un signo que va a quedar en el campo y en la zona, es decir, los jugadores de golf nos gusta ir a competir en aquellos campos donde se ha celebrado un gran evento, es como de repente he estado jugando donde se ha celebrado la Raider, la Sol G, encima lo han visto en la tele, ver lo que te decía, la acumulación de los 70 campos que tenemos en la Costa del Sol con la calidad de los campos que hay aquí en la Costa del Sol, nos va a abrir de repente un paisaje brutal, sobre todo, como te decía, para Estados Unidos, comparable porque con lo que es podría ser Florida, ellos ahí en Florida tienen también una concentración muy grande de, es como el paraíso del golf, pero aquí además tenemos la buena gastronomía, la cultura, las infraestructuras y la gracia del salero que le vamos a poner a Solgencap, yo creo que primero va a ser la más divertida de cuántas se han vivido y segunda pues se va a ver fuera de España todo esto que tenemos y todo lo que tenemos que aportar al golf internacional, aparte de la calidad de nuestros golfistas, tenemos una cantidad de golfistas impresionantes en estos momentos con jugadoras tan buenas como ya han sido o son Azara y son Carlota, con otras que están llegando como puede ser Laura, como puede ser Nuria, como puede ser Ana Peláez que es una malagueña maravillosa que es posible que pueda llegar a estar en esta Solgencap y con muchos otros nombres del golf femenino en España y en la Costa del Sol que nos van a poner muy muy altos en el mundo del golf femenino y internacional, Manuel, me decías que tenías en torno cuéntame, cuéntame, yo quería hacer un inciso sobre Laura Gómez que el golf hace hombres y mujeres, quien ha conocido a Laura Gómez desde que cogió el primer palito con 6, 7 años a la mujer que tengo ahora delante de nosotros, eso lo ha hecho el golf, si esta mujer no hubiese cogido y tirado por el deporte del golf no tendría ese carácter, esa fisionomía y esa manera de estar que es impresionante, luego el golf hace hombres, hace mujeres y hace amigos que es lo principal del golf y la ilusión que se tienen a todos los niños que nosotros tenemos allí cuando empiezan en el golf no te lo puedes imaginar, no hay nada más que pedirle mañana de uniforme y vienen ellos todos con su uniforme su palito, su gorra, todo preparado y lo que tú dices a querer jugar en campos donde aquí ha jugado fulano o aquí ha jugado yo hay veces que he tenido allí grandes jugadores de golf, profesores y maestros y cuando les digo a ellos estás tirándolo una bola de golf desde donde estuvo el plano de tal donde estuvo tal jugador donde estuvo tal maestro y ellos y ya van a su casa con una sensación especial y se van haciendo hombres y mujeres con esto Laura en el coche se nos va a poner roja Laura entiendo que jugar algo como la Solgen debe ser como la culminación de una carrera que empezó hace mucho tiempo háblanos de ese inicio en San Pedro Alcántara ¿tú por qué te decidiste por el golf? bueno pues se nos ha ido se nos ha ido Laura vamos a ver si la podemos recuperar ahora un momentito mientras lo hacemos voy a aprovechar para preguntarle a Montse por esa revista lo decía al principio por Ladies in Golf que es una revista dedicada al mundo del golf y específicamente al golf femenino bueno háblanos tú de ella ¿qué es? pues bueno Ladies in Golf es más una revista femenina dedicada al golf es decir que lo que queremos no solo es todo el golf femenino sino que hay espacio también para para el golf masculino de hecho cubrimos eventos como puede ser ahora el el Estrella Adam Andalucía Master que se va a celebrar en Valderrama y pero es específicamente para mujeres porque aparte de lo que es el mundo del golf tiene más temas de lifestyle ¿no? o sea nosotros tratamos la belleza la salud como mentalmente como estar bien en el campo de golf escapadas un poquito todo lo que va en torno al golf la moda de golf y que tiene más componentes sociales como te digo ¿no? pues como apareció pues porque yo soy golfista soy periodista y entonces la fusión de ambas pasiones pues me hicieron pensar que no existía en toda España un producto como este y que tenía la obligación de dar a conocer el golf a todos a todos las a todos los lectores a todas las mujeres y no solo la acogen mujeres golfistas la acogen mujeres turistas también en la oficina de turismo de aquí de Marbella hay muchísimas mujeres que les gusta la revista que se la llevan interesadas eso es lo que quiero hacemos torneos hacemos clínicos hacemos bautizos yo lo que quiero acercar también es el golf más allá el golf a todas las mujeres que hayan interés por este deporte y que empiezan a jugar que lo prueben porque a veces si no te lleva alguien de la mano no aprendes este deporte y es una pasión nos decía el presidente de la federación andaluza en la primera parte que hay 12.000 fichas de mujeres que practican golf en andalucía pero no sé si el golf femenino también necesita un empujón como en otras modalidades lo digo porque aquí en la costa del sol pues conocemos a zahara conocemos tenemos muchos referentes femeninos pero no sé si eso sucede también en el resto de sitios y no sé si hace falta ese empujón también hace falta el empujón todavía el deporte femenino está creciendo en todos los ámbitos el golf también se está notando con el Ladies European Tour está empujando muy fuerte están apareciendo sponsors están apareciendo torneos como decía Laura es la semana que tiene de descanso este año tienen 33 torneos es decir de repente las mujeres golfistas pueden dedicarse realmente al golf hasta ahora muchas tenían que hacer trabajos en invierno porque no les da para vivir entonces rápidamente todos los sponsors están mirando este deporte que está en crecimiento y ojalá no lleguemos a ojalá lleguemos a donde está el deporte masculino o por lo menos nos igualemos bastante estamos teniendo importantes torneos con grandes premios hemos tenido la suerte de tener el Aranco Team Series que vino a Soto Grande y que reparta un millón de euros en premios y nos hacen falta iniciativas como estas y seguir empujando y que las mujeres apunten estamos hablando de un tercio de mujeres en el golf todavía o sea hay que subir hay que subir sin duda alguna bueno nosotros el viernes el viernes vamos a estar todo el día desde las 11 de la mañana a las 12 de la mañana hasta las 7 de la tarde tenemos un stand puesto en el boulevard de San Pedro al club de golf San Pedro para informar a los niños a los padres a toda la mujer que quiera informarse sobre lo que es el golf sobre lo que es nuestra escuela qué ventajas tienen qué ventajas tienen qué es lo que tienen que hacer además tendré colgada también allí la esto del sol para que vean y iremos avisando yo creo que le vamos a dar una ilusión muy grande y toda la persona que esté en el boulevard de San Pedro que quiera ir el viernes desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde van a encontrar nuestro stand hablando de golf cuáles son lo que tienen que hacer para jugarlo para tenerlo y hacerle demostración así que desde aquí están todos los invitados que estén y lo que te quería decir nosotros en nuestra escuela y está Laura y otras niñas más la mujer empieza vamos a comenzar que de los 80 o 90 niños que tengo a lo mejor tengo 25 o 30 niñas pero la niña la mujer es más difícil que continúe al final por su por su forma física por sus problemas los niños sí meten más la niña y luego una cosa importantísima que es lo que tú le has preguntado a Laura que ¿por qué cogió de ahí? hay que tener en el gol no es como el fútbol que le des un balón y lo suelte y el niño le da patata tienes que tener además de un profesor que le está dando como los que tenía para que aprenda un padre o una madre que acompañe a esa niña a todos los sitios hasta que se convierte ya en una jugadora de gol la muestra de esto la tenemos en el padre de Azahara el padre de Azahara no ha dejado a esa niña ningún día desde que comenzó con los seis años en nuestro club y ahora y ahora muchas veces se va a Estados Unidos a estar con ella y ahí ya tenemos una pista de lo que necesitamos cambiar posibilitar que las chicas puedan seguir jugando al golf y no solo los chicos si no hubiese sido por el padre que tiene de gol pues no hubiese seguido esta ruta sino que le cuesta más tiene que implicarse la familia en el gol se tiene que implicar la familia Laura que ya está con nosotros de vuelta si no me equivoco la he visto por ahí Laura estás de vuelta ¿verdad? ¿me escucháis? sí, correcto te escuchamos perfectamente te quería yo preguntar antes por tus orígenes ya que bueno pues estás en ese momento en el que veremos si te vemos o no en la Solheim porque entiendo que es una aspiración de toda profesional pero tu vida golfística empieza mucho antes hace muchos años y cuéntanos por qué te decides por el golf y cómo empieza a gustarte este deporte cómo empiezas a practicarlo sí, bueno yo empecé en la Escuela Municipal de San Pedro básicamente porque mi padre era el profesor allí y era mi hermano bueno tengo un hermano dos años mayor que yo que también es profesional y él empezó allí y yo pues para estar más tiempo en familia pasar más tiempo con mi hermano y con mi padre pues me apunté también a jugar y mi padre vio que se me daba bien que era un deporte que no es fácil pero a mí se me daba bastante bien para lo difícil que es entonces a partir de ahí dije bueno voy a darle una oportunidad a este deporte y empezó a engancharme a los ocho años ya fue mi primer torneo de España y de ahí pues fui evolucionando me fui campeona de Andalucía en varias ocasiones y bueno el ganar también engancha la sensación de que eres buena en algo pues la verdad es que te motiva a seguir haciéndolo y de ahí pues perdona podemos decir que fue por ahí sobre los ocho años cuando no solo tu padre sino tú también dijiste oye pues esto se me da bien y además es algo que me gusta ¿no? sí o antes o antes tú lo viste antes yo lo vi antes lo vi con cuatro o cinco años y ya tenía un guerra en las manos bueno a ver os quiero preguntar ya que estoy con tres personas tan relacionadas con el mundo del golf y no lo he hecho en la primera parte quiero que me deis un pronóstico porque esto del enfrentamiento Europa-Estados Unidos sí que hemos dicho en la primera parte que sería la primera vez en la historia que Europa ganase por tercera vez consecutiva pero como lo veis queda un año todavía no sabemos ni siquiera quién va a jugar pero como lo veis yo lo veo muy bien a ver yo lo veo muy bien a ver tenemos un equipo un equipo ganador tenemos una supercapitana como es Susan Peterson que fue la autora de este pad que nos dio el triunfo en Lynn Eagles que tuve la suerte de estar presente y vivir ese momento tan emocionante que nos hizo estar después tiene unas vicecapitanas que ha elegido que son maravillosas que tienen un gran equilibrio y luego tenemos una cantera como te decía de jugadoras europeas que son espectaculares muy buenas en España muy buenas suecas Lynn Grant Majastar que he entrevistado hace poco muchísimos nombres ellas me hablaban Ana Norquist cuando la entrevistaba de más de 20 mujeres 20 jugadoras que van a tener que seguir durante este año para ver normalmente la 11 la 11 la 12 no la encontramos este año nos sobran vamos a seguir a 12 así que yo creo que a priori el equipo europeo va a ser muy bueno ¿qué pasa? que además el equipo americano que también es bueno yo creo que no hay tanta gente joven despuntando como el nuestro y yo creo que el equilibrio de la gente que lleva años jugando la Sol y la gente nueva va a dar la fuerza y luego el entusiasmo del público el calor del público español que le vamos a dar yo 100% por Europa seguro vamos 1-0 Manolo tú como lo ves 1-0 no vamos a estar 2-0 porque desde luego si por la ilusión que tiene también la capitana Susan le transmita esa ilusión a todas las jugadoras desde luego vamos a arrasar va a costar nuestro trabajo pero están ellas en que España y la Costa del Sol y Andalucía es la que va a dar triunfo no va a ser lo mismo jugarla a Solheim en Andalucía que jugarla en no se pone en Madrid con todo lo que queremos Madrid pero es que Andalucía es la cuna del gol eso sí que es una victoria para todos una victoria para todos no solo en lo deportivo sino en todo lo demás claro que es lo importante y eso va a ser para ellas estar jugando esta copa en Andalucía va a ser como mejor que hacerlo en todos los Estados Unidos y ese recuerdo que se van a llevar de esos andaluces con ese deje tan grave de decir ole y bien y aplaudir y llevarlas en volanda porque hay que llevarlas en volanda va a ser una ilusión tremenda y les quería quería decir que el gol los inicios del gol no son caros por eso les voy a decir que todos los niños empezaba por la juventud que es la que tiene que empezar aunque yo tengo incluso clase gratuita a los mayores de edad vamos a romper algún tópico que esto está muy bien también y comenzando con esta edad no es caro después ya puede decir que si cuesta más jugar un sitio pero los inicios son por lo menos en la escuela que tenemos nosotros San Pedro Marbello que es la que tenemos en San Pedro no es cara es decir no es cara que les voy a decir que podrían tener un curso completo de niños durante todo el año escolar 70 euros y ahí lleva el material escolar los lleva todo profesores todo y ya sabes lo que es el gol si te gusta si no te gusta si se te da bien yo tengo la secretaria encargada de la escuela que llega y dice quiero apuntarles que no se usted no se preocupe traiga al niño y cuando tenga dos o tres clases ya si ve que le gusta entonces ya recogemos su hierro que no pues buenas tardes y adiós y ya está efectivamente bueno Laura que no te he dado a ti voz para para la porra esta que estamos montando 3-0 o tú como lo ves se me ha ido un poco ¿cómo ves el enfrentamiento entre Europa y Estados Unidos? ¿te ponemos en la porra a favor de Europa o esto lo ves un poquito más complicado de lo que lo estamos viendo aquí en la mesa? bueno yo siempre a favor de Europa la verdad eso está claro siempre y también la verdad te llevamos muy buena cantera tenemos a Maya Stark y Lynn Grant que son dos triunfadoras que se han ganado los derechos para jugar en el circuito americano y que estoy 100% segura de que van a jugar las Orgen Cup y teniendo a ellas dos en el equipo yo creo que perfecto y si además las acompañamos con Carlota Ciganda Azahara y Anita Peláez que está en su mejor momento increíble no hay oponente que se le iguale pues nada lo tenemos lo tenemos clarísimo bueno pues estamos terminando Laura antes de marcharnos cuéntanos a dónde vas ahora o sea cómo va cómo va tu temporada que entiendo que estará ya cerca de cerca de concluir todavía quedan el par de mesecitos pero cuéntanos cuáles son tus próximas citas bueno mi próxima cita la semana que viene me voy a India y después de India voy a Jeddah a Arabia Saudí y después de ese ya sería la final de Race to Costa del Sol que se juega que se juega en Alferini aquí cerquita aquí cerquita en la Costa del Sol eso es pues aquí estaremos animándote le quiero preguntar también a Montse antes de marcharnos porque eres embajadora de la Solgen creo que me cuentes qué es eso de ser embajadora que entiendo que es que te van a dur un año muy tranquilo bueno ya vamos ya casi dos ya empezando a hacer mucho ruido en total somos 110 embajadoras en toda España con la emisión simplemente dar a conocer la celebración de este torneo ese torneo su celebración la Costa del Sol intentar transmitir la idea de la Solgen Cup lo que es y hacer llegar a todo el mundo la importancia del evento que vengan que no se lo pierdan cualquier interesado aficionado al golf tiene que vivir al menos una vez en su vida en directo una Solgen Cup ahí lo dejo yo me voy a quedar con ese mensaje que vengan y que lo vean y que bueno todos nos acerquemos un poquito al golf que seguro que no nos que no nos vamos a arrepentir pues Montse Manuel y Laura a los tres muchísimas gracias por acompañarnos en esta tertulia aquí en Radio Televisión Marbella muchas gracias gracias y a todos ustedes también gracias por estar con nosotros la semana que viene nos reencontramos en estas pantallas con más temas y hasta entonces como siempre decimos quédense con nosotros quédense en la mejor compañía en la de Radio Televisión Marbella hasta la próxima 3 2 3 3 3 3